La izquierda con toda la derecha juntos por el feminismo con los indios y mapuches Con los convivolche duques del feminismo transexual Porque la cirugía estética, la silicona y el lápiz labial Son invientos proletarios contra la burguesía industrial ¡Oh! Es casi para cagarse de risa, hicieron un himno, ¿eh? Un himno de contradicciones